A partir de hoy se incrementa la compra de verduras para la preparación de la cena de fin de año. Esta compradora ofrece sus comentarios al respecto. Yo empezando voy ahorita a comprar, fíjese, no está. Pero están bien. Para el 24 usted también compró y... Sí, mandé a las muchachas a comprar. ¿Los precios están...? Sí, los precios están algo... Sí, están sulevaditos ahorita, ¿verdad? Es la época en la que predomina en los precios, comentan los comerciantes, que en alguna medida se han incrementado. Mire que ahorita está precio... está caro, pero no demasiado, ¿verdad? Pero ha trepado a los precios que había normales. Ha trepado bastante. ¿Por ejemplo, los tomates tienen precios por dólares? La caja de tomate es 34 dólares. ¿Caja? ¿Bolsa a poco? A dólares. Lo tenemos que dar así, porque si no lo ponemos a dar así, no vemos nada de ganancia. Y para acá los 34 dólares tenemos que medirlo para vender. Para abastecerse de verduras y comprar las más frescas que se ofrecen, los habitantes de otros lugares llegan por la mañana a los diferentes puestos en el mercado y ventas que se instalan en las calles. ¿Y el 24 de enciendro cómo le fue? Mire que estuvo regular. Regular no estuvo muy demasiado, pero regular a otro año ha cambiado bastante. ¿Ustedes días más fuertes del 24 y el 31? El 24, pero estuvo bien bajo. A otro año que ha sido más bueno, ha bajado bastante. ¿Y la partida ahora empieza a vender más? Sí, primero Dios, la fe en Dios que vamos a vender un poquito más. A partir de hoy, las calles de la ciudad lucen con mucha asistencia de compradores en busca de verduras para la cena de fin de año y artículos de vestir, entre otros. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.